Música Resulta que el maestro que me enseñó a mí fue maestro de una escuela Entonces, por ahí partió más o menos el tema de formar una escuela en Mostazal Y transformar la comuna y llevarla al lugar que debe estar Como otras comunas que existen acá en la región Así que es mejor llevarlo de parte del metal Que puede ser la plata o el cobre también que no representa más Bueno, lo que he ido aprendiendo durante todo este tiempo Es que realmente me gusta enseñar, me gusta lo que hago O sea, de hecho yo me vengo muy temprano para acá Todos los días que hago clase ¿Por qué? Porque preparo la clase No sé, hago soldadura, algunas cosas que vamos a estar ocupando dentro del día O sea, no sé, a lo mejor podría tomarse como fanático No, es que realmente yo me gusta lo que hago Prácticamente es una cosa como que te levanta y te vas riéndote a tu trabajo Cosa que en algunas cosas cotidianas no sucede Estoy contento cuando las personas ya están logrando su primer trabajo Les miro sus caras Es la mayor satisfacción mía Es verlos que llegaron aquí sin saber nada O sea, ni siquiera tomar una lima Entonces, cero conocimiento de una herramienta de ofrevería Y después los veía yo Lo he visto en todo el curso del tiempo Que bien, hoy esto lo pude hacer yo Incluso dicen realmente las cosas hechas, hermano Valen lo que tiene la gente O sea, es un proceso para hacer un anillo, no sé O un cacharrito, ponte tú Es largo el proceso, no Es un proceso de que ya en el día lo voy a terminar Me he encontrado con gente acá que llegan saliendo nada Y han salido con unos trabajos muy bonitos A lo mejor nosotros ahora estamos en pañales Por decirlo así Pero en un año más Yo creo que no Ya no vamos a estar en pañales Vamos a estar en otra posición Vamos a estar, a lo mejor Ya nos van a estar conociendo a nivel regional Y por qué no nacional O sea, es la idea mía O sea, que esto se conozca a nivel nacional Ojalá puedan, no sé La gente venir acá y ver lo que estamos haciendo O sea, eso es lo que más me motiva Entregarle todo lo que sé Y puedan haber algún Algunos febres a futuro Que después se pueda transformar No sé, acá en el mismo sector donde estamos nosotros En un pequeño pueblo O sea, donde se pueda vender artesanía De distintos tipos No tan solo febrería Pero otros artículos también Mi nombre es Eliseo Merino Soy maestro artesano en cobre Y joyero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.